de la pandemia de COVID-19, que ha asumido al mundo científico a trabajar para determinar cuáles son las mejores estrategias para poder enfrentar esta enfermedad. Una de las preguntas claves y de las estrategias claves también es el tema de la inmunidad. El sistema inmune es el primero que enfrenta este virus y ver cómo se generan esos anticuerpos. Vamos a profundizar en este tema. Estamos con María Moreno, doctora en inmunología. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días a todos ustedes. María, decíamos, el sistema inmune es lo primero que se enfrenta a este virus. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es la inmunidad de cada uno? Efectivamente, el sistema inmune es lo primero que va a defendernos. De hecho, es el sistema de defensa que tiene nuestro organismo. Y funciona como si hacemos un paralelismo con el ejército, como con líneas de defensa. En un principio, el sistema inmune va a intentar que eso no entre, no ingrese. Y si eso llega a ingresar o llega a empezar a generar daño, ahí sí va a reaccionar. En particular, con los virus, existen varios mecanismos de reacción que se conocen habitualmente, clásicamente. Que si quieren podemos entrar en detalles, pero básicamente algunos son que la propia, o sea, el virus necesita ingresar a la célula para poder replicarse. Entonces, la propia célula que es infectada por el virus tiene un panel, una batería de receptores que es capaz de censar que ese virus entró y de ahí responder. Responde, muchas veces secretando interferones de tipo 1, que lo habrán escuchado porque hay algunas terapias que se basan en esto. Y con ese interferón lo que hacen es, de alguna manera, limitar la replicación del virus. Y a su vez, lo utilizan de mensajero para hacer las vecinas para que éstas se preparen para que el virus no pueda ingresar. O por lo menos limitar el ingreso del virus. También tenemos unas células que se llaman natural killers, o sea, asignas por naturaleza, que son capaces también y se han, digamos, desarrollado o evolucionado para reconocer células infectadas por virus. Reconocen justamente ciertos comportamientos en las células infectadas por virus y son capaces de eliminarlas. Radicalmente las eliminan. Y si eso no funciona, esa contención inicial, se va a montar lo que es la respuesta inmune adaptativa, que es mucho más específica, más potente. Y que demora más, ¿no? Que demora mucho más. Que el cuerpo necesita aprender del patógeno para poder generar una respuesta. Exactamente, exactamente. Eso es así, demora mucho más. Pero lo que tiene es que es muy específica contra el patógeno. Claro. Entonces, son, y puede dirigir la respuesta inmune, esta que te digo, que es la NK, elimina células que están infectadas por virus. En línea general, los otros efectores pueden dirigir específicamente a las células infectadas por ese virus. Claro. Los reconocen perfectamente. María, ¿y de qué depende que algunos tengan como, no presenten síntomas, otros tengan síntomas graves, otros síntomas leves? ¿Está todo, las respuestas están todas en el sistema inmunológico? ¿Cómo funciona? Los síntomas son muchas veces un reflejo de la respuesta inmune. ¿Cuánto posiblemente dependa de la carga viral, de si el virus ingresa por las vías respiratorias y puede que no llegue a ingresar a las vías respiratorias bajas o sí? Sí. Obviamente hay un compromiso en esto en muchos de los patógenos. En este, digamos, intercambio entre el patógeno, hagan de cuenta dos ejércitos, ¿no? El daño puede ser mucho o puede ser poco. Pero vamos a intentar controlarlo sin generar daño. Porque obviamente un daño, o sea, una respuesta inmune exacerbada a nivel del tracto respiratorio puede ser contraproducente. A veces puede ser más el daño que genera la respuesta inmune que el propio patógeno. Entonces, es por eso que se demora más y se tarda más y se regula, digamos. Porque es para regularlo, para asegurarnos de no generar demasiado daño. Claro. Y está esta duda respecto al COVID-19 sobre el posible, o sea, el impacto que tiene sobre el sistema inmune y qué tanto aprende el sistema inmune respecto a esto y esto de la reinfección de... O sea, la memoria inmunológica. No queda del todo claro si el cuerpo tiene esa memoria inmunológica respecto al coronavirus. Bueno, primero una salvedad del caso es que lo que estamos viendo es que, primero, no lo conocíamos y en esto de educar al sistema inmune lo tenemos que educar. Por lo tanto, eso no va. Llevan un tiempo educarlo al sistema inmune. Y es por eso que muchas veces hablamos de, bueno, al final todos tenemos que infectarnos o de alguna manera simular una infección, ya sea con una vacuna si la conseguimos a futuro, ¿no? Pero educar al sistema inmune a reconocer el coronavirus este nuevo. La respuesta inmune está actuando de alguna manera efectivamente porque la mayoría de nosotros, si bien que usamos una enfermedad, logramos eliminar el virus sin mayores intervenciones. Está bien, se están probando algunas para tratar de evitar esas complicaciones posteriores. Pero lo está logrando el sistema inmune de alguna manera. Sí, le está llevando tiempo y, bueno, tendrá que aprender y educarse y, bueno, y regularse. Bueno, y ahí estamos en eso. La parte de la memoria es justamente esa capacidad que tiene el sistema inmune que es de entrenarse. Ajá. Entonces, una vez que reconoce y que, bueno, cuando realmente se activan todos estos componentes de la respuesta adaptativa, que ahí es donde entran los anticuerpos famosos, que ahora vamos a dar más detalle, y otro tipo de celulares, muy similares a la CNK en su función, digamos, de eliminar, pero eliminar solamente células infectadas por ese virus. Es muy similar. Esos son los que nos van a generar esa memoria, digamos. Esos son los que a postre van a quedar pequeñas clonas de esas células guardadas por ahí que después nosotros podemos ir a llamarlas inmediatamente y ellas están prontas para responder rápidamente. Claro. Así funciona. Bueno, o sea que es un poco más complejo que, sí, perdón, es un poco más complejo de lo que de repente pensamos nosotros en cuanto a, bueno, te lo agarrás y entonces después ya te queda y es blanco o negro. Claro. Es una cuestión de un sistema que de repente tiene en el medio momentos grises, digamos. Sí, es un sistema súper controlado y que va censando, digamos, y también es importante esto que decía de la respuesta exacerbada, poder también apagar esa respuesta. Entonces está finamente regulado en base a la carga, en este caso viral, digamos, o a la carga de patógeno o a la patología en sí misma, se va regulando. Exacto. Norino, buen día. Una pregunta que me queda, que es propia de alguien que ignora todo esto, que es, en un caso como el del crucero que tuvimos, o que está todavía anclado acá a las afueras de Montevideo, en el cual la carga viral es muy grande, casi todo el mundo termina infectado con el virus, algunos desarrollan la enfermedad más, otros menos, pero prácticamente todos se contagian. Hubo algunas personas que se le hizo el test y le dio negativo, es decir, que no se contagiaron. ¿Eso es porque tuvieron suerte, se cuidaron mucho o puede ser que haya personas que por su naturaleza no se contagien? Que sean inmunes. Bueno, ahí no me atrevo a decir que en muchos patógenos puede ser que las personas no se contagien. Y es porque tenemos esas primeras barreras que impiden la entrada del organismo. Claro. Hay barreras físicas, mecánicas, está la misma microbiota, digamos, de las mucosas que nos van a proteger y van a competir contra ese patógeno que pueda entrar. Entonces puede que el patógeno no llegue a ingresar y no llegue a colonizar en número suficiente para ser detectado. Pero aún así puede generar memoria. Es posible que en esas condiciones tampoco generes inmunidad. Exacto. Eso es lo que voy a apuntar. Ahora, por ejemplo, y hablando... También hay casos en que sí. Hablando de, no estos que evidentemente no se contagian porque ya dieron negativo, pero sí aquellos que se contagian, pero su sistema inmune responde muy bien, como por ejemplo los niños o la cantidad de casos asintomáticos, que seguramente son los grandes propagadores de este virus, en ese caso, no tener los test de esa gente, ¿deberíamos tenerlos, se debería testear más? Es como la gran pregunta. Bueno, si tenemos como objetivo controlar esta pandemia, se debería testear más, sin lugar a dudas, porque es verdad que el número de asintomáticos, de hecho, el ejemplo que mencionaba tu compañero recién, de esto de los cruceros, los portaaviones, habrán escuchado además, da la pauta de que hay un número importante asintomático. No sé si es ese porcentaje de iceberg que algunos hablan, o un poco menor, pero hay alrededor del 50%, casos más, casos menos, depende del tipo de población que se encuentre dentro de ese, digamos... Claro, habría que testear entonces más gente que no tenga síntomas para saber si lo tienen o no, y ahí aplicar la cuarentena para que no estemos contagiando por ahí, ni incluyo, porque uno nunca sabe si lo tiene. En esto de protegernos todos y que no siga circulando. Perfecto. Ese tipo de test de ver si está el virus, digamos, en el hisopado. Claro. María Moreno, muchísimas gracias por este contacto y toda la información. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Hasta luego, las órdenes. Bien, y hablemos del comisionado parlamentario.